Los conductores que a partir de diciembre pasen por la autovía A67 a la Torre de Montpía y miren hacia en alto del Cuco podrán ver el germe de lo que será un bosque de matorral y arbolado autóctono. El gobierno de Cantabria estima que la restauración ambiental de la zona, donde hasta hace tres años había casi 250 viviendas con sentencias de derribo, estará finalizada antes de 2020. El entorno no recuperará el aspecto que tenía cuando la constructora Fadesa comenzó a levantar este complejo que fue declarado ilegal por los tribunales. Económica y técnicamente no ha sido posible reponer los más de 500.000 metros cúbicos de tierra que se sacaron para levantar este complejo. Actualmente las máquinas siguen trabajando sobre el terreno para rematar los taludes y cubrirlos con tierra vegetal sobre la que se sentarán espinos y especies autóctonas como bedul, roble y arce, las mismas que están presentes en el cercano monte de la ricota. A partir de ese momento seguirá un año de vigilancia para evitar que el plumero entre en la zona. Una obra además que lo que pretende es revertir una situación previa en la cual una sentencia judicial que ordenó el derribo y la restauración ambiental de todo el entorno y en esa labor nos encontramos. Estamos ahora mismo restaurando, ya se puede ver prácticamente cómo van a quedar los taludes, se está efectuando lo que sería extendido de la capa de tierra vegetal para sobre ella proceder a efectuar las plantaciones. Planteaciones que evidentemente llevará su tiempo el que se desarrollen, pero que en principio los trabajos están previstos que terminen en un par de meses. Posteriormente será el Ayuntamiento y el Pielagos quien tengan que negociar con los propietarios para decidir el futuro del Alto del Cuco. El problema es cómo va a quedar este terreno de cara a los vecinos de Pielagos, porque esto va a volver a unas manos privadas y entonces tenemos que mirar a ver qué solución se le va a dar. En principio lo vamos a hacer de rústico de especial protección, donde no se va a poder construir, pero después esto hay que mantenerlo y hay que ver quién lo va a mantener. En esta localidad existen además otras 80 heridas con sentencias de derribo, aunque algunas podrían salvarse con la aprobación del nuevo Plan General de Organización Urbana, que tendría que estar listo en el plazo de un año.